Muy buenas tardes, hoy es jueves 10 de septiembre y esta es la información. Presentan en Tlaxcala modelo nacional para la eliminación de la hepatitis C en el primer nivel de atención. Además supervisan gobernador Marcomena y director del Insabi, Juan Ferrer, avance del nuevo hospital general de Tlaxcala. Bajo estrictos protocolos sanitarios, jóvenes de la región norte de la entidad reciben la beca Tuprepa Terminada 2020. En los deportes, el delantero de Chivas, José Juan Macías, podría emigrar al fútbol francés. En información nacional, se han ahorrado 100 mil millones de pesos con estrategia contra Huachicol, afirma el presidente López Obrador. En información internacional, ONU pide 35 mil millones de dólares más para programa COVID-19. Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión vespertina de Ahora Noticias. Soy Susan Munguía, muy contenta de saludarles y muy contenta de que nos acompañen en esta tarde. Saludo a quienes ya nos siguen a través de la señal de Tlaxcala Televisión, a quienes nos escuchan a través de Radio Tlaxcala, Radio Altiplano y Radio Calpulalpan y por supuesto también a quienes nos siguen a través de la cuenta de Facebook Sistema de Noticias Tlaxcala y a través de la cuenta de Twitter, arroba Tlaxcala Ahora. Saludo con mucho gusto a la maestra Miroslava Amador. Ella es intérprete en lengua de señas mexicano y ya se encuentra con nosotros en esta tarde. Comenzamos con la información. Ayer el gobernador Marco Mena y el director del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer, presentaron en Tlaxcala el modelo nacional para la eliminación de la hepatitis C en el primer nivel de atención. El gobernador Marco Mena y Juan Antonio Ferrer Aguilar, director del Instituto de Salud para el Bienestar, encabezaron en Tlaxcala la presentación del modelo nacional para la eliminación de la hepatitis C en el primer nivel de atención, que representa una acción histórica para el país y el Estado en el combate a este padecimiento. En el Salón Rojo del Palacio de Gobierno, Marco Mena reconoció el respaldo institucional del Insabi durante la pandemia por COVID-19, el apoyo para impulsar proyectos específicos como la construcción del nuevo Hospital General de Tlaxcala y la oportunidad de que la entidad participe en el arranque en México de este modelo de combate a la hepatitis C. Para nosotros es un motivo de gran gusto que podamos ayudar a las caltecas que tienen esta enfermedad y que podamos al mismo tiempo ayudar a que en el país se conozca cómo este tratamiento puede aplicarse en población abierta. Marco Mena subrayó la importancia del tratamiento que plantea este modelo nacional del Insabi ya que disminuirá el riesgo de que personas desarrollen cáncer de hígado o cirrosis. Además, señaló que la entidad aprovechará al máximo el programa de capacitación que promueve el Insabi que brinda la posibilidad de formar recurso humano de alto nivel para incrementar el número de médicos residentes en Tlaxcala en beneficio de las familias. Por lo difícil que ha sido el problema de la pandemia, todos los integrantes del sector salud del gobierno federal han hecho una excelente mancuerna con nosotros en disposición y ánimo de trabajo conjunto. En su oportunidad, el director del Insabi, Juan Antonio Ferrer Aguilar, refirió que la estrategia para la erradicación de esta enfermedad que inicia en el estado beneficiará a quienes padecen hepatitis C. Además, permitirá el acceso a toda la población a la atención especial y medicamentos gratuitos. El funcionario federal recalcó que el proyecto de capacitación del Insabi plantea el aumento al doble del número de residentes en los hospitales, espacios donde se proporcionará la enseñanza y formación de profesionales. Además, anunció que los médicos con mejores promedios del estado tendrán la oportunidad de viajar al extranjero para especializarse. Cabe señalar que como parte de las acciones se implementará la estrategia de la Organización Panamericana de la Salud para disminuir las enfermedades cardiometabólicas en el primer nivel de atención y vincular a la salud mental con la atención de estos padecimientos. Aán Morales, Ahora Noticias. Posterior a este acto, el gobernador Marco Mena y el director del Insabi hicieron un recorrido por el nuevo Hospital General de Tlaxcala, infraestructura que beneficiará a más de 250 mil habitantes de la región. El gobernador Marco Mena y Juan Antonio Ferrer Aguilar, director del Instituto de Salud para el Bienestar, realizaron un recorrido por el nuevo Hospital General de Tlaxcala, donde constataron que hasta el momento los trabajos de construcción registran un avance general del 80%. Durante la visita a la nueva infraestructura hospitalaria del estado, que beneficiará a más de 250 mil habitantes de la región, Marco Mena enfatizó que el apoyo del Insabi para consolidar la construcción del nuevo Hospital General de Tlaxcala ha sido fundamental, al tiempo que destacó el respaldo del instituto para que el estado participe en la licitación del equipamiento de varios hospitales en el país este año y no postergar el inicio de las operaciones del nosocomio. En su oportunidad, el titular del Insabi, Juan Antonio Ferrer, aseguró que el gobierno federal respaldará al estado para garantizar el óptimo funcionamiento del nuevo Hospital General y brindará acompañamiento en los trámites que sean necesarios. Cabe señalar que el nuevo Hospital General de Tlaxcala, ubicado en San Matías, Tepetomatitlán, municipio de Apetatitlán, permitirá conectar servicios especializados con otros hospitales ubicados en la zona para mejorar así la atención que reciben los pacientes. Como parte del recorrido, Marco Mena y Juan Ferrer constataron los avances que registra el hospital, donde ya culminaron los trabajos en los edificios A, C y D que albergarán las áreas de consulta externa, imaginología, rayos X, laboratorios, urgencias, dietología, máquinas, mantenimiento, vestidores y auditorio, entre otras. Estos espacios ya cuentan con infraestructura eléctrica, hidráulica, sanitaria y acabados, así como las instalaciones para el uso de gases medicinales, sistema contra incendios, circuito cerrado, sonido y aire acondicionado, por lo que están en condiciones para ser equipados. En tanto, las labores en el edificio B presentan un avance del 76% y albergará áreas como hospitalización, terapia intensiva y camas. La construcción del edificio ya culminó mientras continúan las acciones de acabados, cancelería, instalación de sistemas eléctricos para cumplir con las normas oficiales y los requisitos para obtener la acreditación correspondiente. Como parte del proyecto, se construyó y equipó una planta de tratamiento de aguas residuales, una cisterna, dos estacionamientos para el personal y público en general y la barda perimetral. Respecto a las áreas verdes, únicamente faltan las correspondientes al edificio B, debido a que aún continúan los trabajos en este espacio. Con información de Adán Morales, Ahora Noticias. Y de acuerdo con la última encuesta de áreas consultores, el gobernador Marco Mena es uno de los tres gobernadores del país mejor evaluados en materia de atención a la salud, esto durante la emergencia sanitaria por COVID-19. El gobernador Marco Mena se posiciona como uno de los mandatarios en el país mejor evaluados por la prestación de servicios de salud, así como en la atención a la economía y el empleo durante la emergencia sanitaria por COVID-19. De acuerdo con la última encuesta de áreas consultores, que evalúa el desempeño de los gobernadores a nivel nacional, Marco Mena se ubica entre los tres primeros lugares en materia de atención a la salud, así lo avala el 50.7% de los ciudadanos entrevistados. Además, la medición de esta casa encuestadora coloca a Marco Mena como uno de los cinco gobernadores del país mejor evaluados en la atención a la economía y el empleo durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Así, los tlaxcaltecas reconocen que los apoyos a favor de negocios y trabajadores han sido efectivos durante la pandemia. Cabe destacar que el programa emergente de apoyo a la economía estatal ante COVID-19 ha permitido conservar hasta este momento un total de 6.700 empleos con una inversión de 46.840.000 pesos en créditos. Recientemente, la encuesta de México Elige ubicó a Marco Mena como el gobernador que mejor ha manejado la crisis sanitaria en México con un 79.4% de aprobación ciudadana. Aán Morales, Ahora Noticias. Es momento de conocer la información nacional. Se han ahorrado 100.000 millones de pesos con estrategia contra el huachicol, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. De diciembre de 2018 a agosto de este año se han ahorrado más de 100.000 millones de pesos con el combate al robo de hidrocarburos equivalente a 163 millones de pesos diarios. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el delito del huachicol ha disminuido a gran escala durante su administración desde un promedio de 81.000 barriles diarios a 4.000 por día. Reconoció el apoyo de la gente cuando se comenzó con esta lucha. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que como parte de las acciones de cooperación con la Organización Internacional para las Migraciones, durante el mes de septiembre se entregarán 10.700 paquetes con artículos sanitarios para prevenir eventuales contagios por COVID-19, los cuales repartirán a migrantes mexicanos repatriados desde Estados Unidos cuando estos lleguen por la frontera norte al país o bien a los aeropuertos de la Ciudad de México, Guadalajara y Villahermosa, Tabasco. Dichos paquetes contienen cubrebocas, guantes desechables, gel, jabón, toallitas húmedas, antibacteriales, vendas, tiras adhesivas sanitarias, botellas de agua y electrolitos. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, informó que dio positivo a COVID-19 tras haberse realizado la prueba diagnóstico. En su cuenta de Twitter, el mandatario dio a conocer que sintió molestias, por lo que decidió hacerse la prueba. Aureoles Conejo afirmó que seguirá sus funciones frente al gobierno del Estado en aislamiento. La posibilidad de que se presente un tipo de coronavirus diferente al que actualmente circula en el país es poco probable, detalló Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. Por su parte, José Luis Alomía, director de Epidemiología, dijo que la dependencia ha logrado identificar 63 genomas del coronavirus en todo el país, de los cuales no se ha encontrado, por lo menos para el territorio mexicano, una relación directa o apreciable con casos más graves, o que alguno de estos esté relacionado a la generación de mayor letalidad. Regresamos a temas estatales. Este jueves, la Secretaría de Salud del Estado ofreció una conferencia de prensa sobre el panorama de COVID-19 en la entidad. Para ello, mi compañera Belén Rodríguez nos tiene todos los detalles en la vía telefónica. Buenas tardes, Belén. ¿Qué tal, Susan? Muy buenas tardes a ti. En la auditorio, efectivamente, la Secretaría de Salud del Estado informó que ya se establecieron acuerdos con los ayuntamientos de La Pichaco y Zacateco para que las brigadas municipales ante COVID-19 realicen acciones preventivas en favor de la población vulnerable de estas demarcaciones. En conferencia de prensa, René Lima Morales, secretario de Salud, señaló que la estrategia del gobierno del Estado contempla las brigadas juridiccionales y brigadas municipales ante COVID-19 con la finalidad de mantener un sistema permanente de atención ante la pandemia en beneficio de familias de la entidad. El secretario de Salud señaló que en el municipio de Tlaxcala las brigadas municipales ante COVID-19 han recorrido 521 manzanas, entregado 9.665 vícticos y visitado 6.187 viviendas para brindar información preventiva a 24.981 personas. Asimismo, las brigadas jurisdiccionales han realizado 5.090 actividades, mientras que las brigadas cuídate ya suman 70.739 acciones en todo el Estado. Este es mi reporte, Susana. Más información en la tercera emisión. Gracias, Belén. Excelente tarde. Buenas tardes. Y en más temas de salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social hace un llamado a la población a participar en la primera jornada de donación altruista de sangre. El Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala invita a participar en la primera jornada de donación altruista de sangre que se llevará a cabo los días 10 y 11 de septiembre de 7 a 10 horas en el patio exterior del Hospital General de Zona Número 1, La Loma. El jefe de laboratorio y banco de sangre, Armando García, precisó el objetivo de esta campaña. La finalidad de esta jornada es precisamente obtener donadores voluntarios, incentivar a las personas a que donen de manera voluntaria y que también las que no han donado nunca lleven un proceso y se den cuenta que realmente la donación es un mecanismo que ayuda a salvar muchas vidas y que no es tan complicado. Lo más importante es eso, hacer que la gente entienda que la donación altruista es buena para todos. Las personas que deseen apoyar deberán presentarse con identificación oficial, tener entre 18 y 65 años de edad, acudir en completo ayuno, no estar enfermo o en tratamiento médico, no haber ingerido alcohol y grasas en los últimos dos días y en caso de contar con persins o tatuajes, es necesario que hayan pasado más de seis meses de haberselos realizado. La atención a los donadores es, por decirlo así, externa. No tienen que entrar más que a la explanada del hospital y obviamente al patio de maniobras. No entran para nada a hospital. Entonces prácticamente no hay ningún problema. Tenemos varios filtros, se les toma la temperatura. Toda persona que llega enferma se le retira inmediatamente. Las personas, ahorita no sucede, pero en el momento las personas que no llegaban con cubrebocas se les proporcionaba un cubrebocas, se les pedía la sana distancia y vamos ingresando de 10 en 10 candidatos a donador. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Son las 3 con 15 minutos, vamos a una pausa, pero antes saludamos con mucho gusto a Betty Baez, Rod Gabriela, Rocío Castro Lira, Sojar Lira Castro, Visito Hernández, Nay López Sánchez y Nancy Mendoza que se pusieron en contacto con nosotros. No se vaya, tenemos más información en Ahora Noticias. Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros. Vamos a más información. Por otro lado, en Tlaxcala se lleva a cabo el segundo reclutamiento presencial para ocupar plazas en el Servicio de Protección Federal. El coordinador del Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario, Manuel Camacho Higareda, encabezó el segundo reclutamiento presencial para ocupar plazas en el Servicio de Protección Federal, área desconcentrada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con la meta de ocupar 1.500 espacios laborales. Manuel Camacho destacó que el reclutamiento presencial organizado a través del Servicio Nacional del Empleo en Tlaxcala cumple con el propósito del gobernador Marco Mena de generar oportunidades laborales para los tlaxcaltecas. Con todas las bondades que implica un empleo formal, prestaciones, seguridad social, acceso a créditos hipotecarios, seguros de vida, entre muchas otras cosas, además de un salario dignísimo. Por su parte, el subinspector de reclutamiento del Servicio de Protección Federal, Augusto Arturo Rodríguez, reconoció el interés y compromiso de la Administración Estatal por realizar esta jornada en la entidad. Quiero agradecer a todo el Estado de Tlaxcala, al gobierno, por esta oportunidad de estar aquí, de realizar este reclutamiento. El Servicio de Protección Federal necesita personas con vocación de servicio que se quieran sumar a este gran proyecto y comentarles que son 1.500 plazas que son las que estamos ofertando ahorita en el Estado como tal. Bajo estrictos protocolos sanitarios, el reclutamiento presencial inició este miércoles y concluirá el próximo viernes. Los interesados en participar se pueden registrar en la página gop.mx-empleo. Ahora, Noticias Belén Rodríguez. Vamos a más información. En Apisaco, jóvenes que concluyeron su educación media superior recibieron la beca a tu prepa terminada 2020. La Secretaría de Educación Pública del Estado entregó a jóvenes de la zona norte de la entidad la beca a tu prepa terminada 2020, que reconoce su esfuerzo por haber concluido su educación media superior. En la telesecundaria José María Morelos y Pavón, ubicada en Apisaco, 453 jóvenes recibieron este estímulo. Guadalupe Fernández, originaria de Tetla, señaló que con el recurso que recibió comprará material escolar. Voy a invertir para saludar a mis estudios universitarios. Bueno, quiero dar un agradecimiento al gobernador Marco Mena y al secretario de Educación Florentino por el apoyo y por haber recibido este cheque. Por su parte, Itzel López agradeció el respaldo de la Administración Estatal por incentivar a los jóvenes para que continúen con sus estudios. Bueno, pretendo pagar la inscripción de ahorita de la escuela, comprar algunos materiales que necesito y pues lo que sobré para algo para mí, bueno, ropa o zapatos o algo así. Mando un saludo y agradecimientos al gobernador Marco Antonio Mena y al secretario de Educación Florentino Domínguez por el apoyo que recibo con la beca prepa terminada. La entrega de cheques se realizó bajo un estricto control sanitario para prevenir contagios de COVID-19. Ahora, Noticias Belén Rodríguez. Es momento de ir a la información deportiva. Ya se encuentra con nosotros Manuel. Buenas tardes, Manuel. ¿Qué tal, Susan? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, auditorio. Pues más que listos para llevarles toda la información deportiva donde hablaremos de Lobos de Tlaxcala que ya está en pretemporada y por supuesto también tendremos información nacional con J.J. Macías que ha causado interés. Adelante con la información, Manuel. Muchas gracias. Y arrancamos con la información deportiva y es que precisamente José Juan Macías ha causado el interés de equipos europeos. El fin de semana se hablaba que Real Sociedad podría adquirir los servicios de este jugador mexicano. Sin embargo, el destino lo podría tener en el fútbol francés. José Juan Macías, jugador de Chivas, sigue en el radar del Olympique de Marsella y desde Francia asegura que el cuadro galo ya le habría pedido referencia al goleador de tígeres André Pierre Guignac. Así lo dio a conocer el exjugador Jean Charles de Bonneau. El Olympique de Marsella ha visualizado al mexicano y ellos obtuvieron más información a través de André Pierre Guignac que lo conoce bien. Él ama al equipo y es capaz de dar buena y sobre todo verdadera información sobre el mexicano. El ahora periodista confirmó que el Marsella sigue evaluando el desempeño de Macías pues el jugador del rebaño es del gusto del técnico André Villas Boas. Cabe recordar que el diario Lequip reveló una lista de cinco jugadores para llegar al equipo galo en la cual aparece el nombre de José Juan Macías. Y su mejor temporada de Jota Jota Macías fue en el 2019 cuando defendía la playera de León donde pudo anotar 16 goles en los dos torneos. Esto fue a los 19 años. Estaremos pendientes del destino de este jugador mexicano. Continuando con más temas de fútbol pero del ámbito deportivo, el equipo Lobos de Tlaxcala alista la pretemporada 2020 para jugarla en la Liga Premier. El equipo Lobos de Tlaxcala inició con pruebas físicas de cara al torneo en la cuarta Premier. En el tema físico los jugadores reportaron buen estado así lo informó el técnico Arturo Zempolteca. Físicamente bien, en el aspecto técnico pues sí vamos a tener que nos va a costar un poco más de trabajo del acoplamiento en cancha el estar ya haciendo los trabajos necesarios para ir reafirmando el trabajo técnico táctico. Poco tiempo para mejorar debido a que el torneo de la cuarta está programado iniciar a finales de este mes. No va a faltar tiempo a lo mejor dentro del inicio de la temporada vamos a empezar a hacer los trabajos de programación física especial pero finalmente sí queremos abarcar todo lo que es el aspecto físico para que el muchacho esté al 100. La temporada iniciará con medidas sanitarias que incluyen la toma de temperatura sanitización de instalaciones y el uso obligatorio de cubrebocas. Además, los partidos serán a puerta cerrada. Y del fútbol nos vamos a la educación física porque precisamente educadores físicos trabajan con la nueva normalidad y la tecnología. Cumplir objetivos basados en estrategia son los retos que tienen educadores físicos al comenzar el ciclo escolar a distancia. Bernardo Maldonado, profesional en la materia, habló del papel tan importante que tienen las herramientas tecnológicas. Todos los docentes de educación física tienen que entrar en una nueva familiarización, en un nuevo aprendizaje con las tecnologías, las nuevas tecnologías, lo que son los medios, las redes. Dijo que una bondad de la educación física es la socialización, responsabilidad que ahora recaerá en la familia que tendrá que apoyar las diferentes actividades a través de redes sociales. El siguiente es cómo lograr que puedas obtener los resultados esperados basándote en el programa de educación física que establece la Secretaría de Educación Pública. De ahí la necesidad de interactuar a fin de lograr que cada actividad sea corregida y se cumpla el propósito. Susan, auditorio, ahí tienen la información deportiva, lo más importante hasta el momento y con esto, por supuesto, cerramos el bloque deportivo y nos saludamos y escuchamos el día de mañana a la misma hora. Gracias, Manuel, que tengas una excelente tarde. Susan, muy buena tarde. Es momento de ir a la información nacional. ONU pide 35 mil millones de dólares más para el programa COVID-19. El Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió 35 mil millones de dólares adicionales incluidos 15 mil millones en los próximos tres meses para el programa ACT Accelerator de la Organización Mundial de la Salud para respaldar vacunas, tratamientos y diagnósticos contra el COVID-19. Hasta ahora, los países han contribuido con tres mil millones, dijo Guterres, en un evento en línea, calificándolo como una financiación inicial. El puerto de Beirut volvió a ser el centro de atención a un mes de la catastrófica explosión en la capital de Líbano. Se registró un incendio que alcanzó un depósito donde se almacena aceite para motor y ruedas. Al lugar, llegaron elementos de emergencia tratando de controlarlo. Usuarios de redes sociales compartieron videos en donde se puede ver una gran columna de fuego y humo. Las protestas en Bogotá, Colombia, ya han cobrado la vida de al menos cinco personas y han dejado un saldo de 80 heridos, según confirmó el gobierno nacional. Esto como parte de las manifestaciones que se registran en al menos cinco puntos de la capital para rechazar la muerte de un hombre después de que la policía le aplicara varias descargas con una pistola Taser. Las localidades de Bosa, Kennedy, Teusaquillo, Suba y Engativá han registrado alteraciones del orden público, incluidos incendios de carros, contenedores de basura y comandos de acción inmediata. La Unión Europea podría tomar medidas legales en virtud de su tratado de divorcio con Reino Unido si las conversaciones de emergencia no garantizan suficientemente a Bruselas que el proyecto de ley que prepara Londres lo rompe los compromisos previamente acordados. Las dos partes celebrarán conversaciones de urgencia sobre el plan del ministro Boris Johnson para socavar partes del tratado de divorcio de Brexit, un paso que Bruselas ha advertido que podría frustrar cualquier posibilidad de un acuerdo comercial. Vamos a conocer el reporte del clima para las próximas horas. La tarde de este jueves de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional el Frente Frío número 2 se extiende sobre el norte y noreste de México e interacciona con un canal de baja presión originando lluvias muy fuertes e intensas. La masa de aire que impulsa al frente ocasiona descenso de la temperatura diurna y bancos de niebla en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Se prevé que para esta tarde canales de baja presión en interacción con el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico y con divergencia ocasionan lluvias puntuales fuertes e intensas acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas en zonas del noroeste, occidente, centro y sureste de la República Mexicana. Además, una nueva onda tropical se aproxima al sur de la península de Yucatán incrementando la probabilidad de lluvias en dicha región. Para el estado de Tlaxcala la temperatura máxima será de 22 grados, presenta cielo mayormente nublado con posibles tormentas para esta tarde. Cielo nublado con presencia de tormentas eléctricas también se prevén en Calpulalpan y la región poniente. La temperatura máxima será de 19 grados. En Guamantla y el oriente del territorio se mantiene cielo mayormente nublado alcanzando los 21 grados. Y finalmente para el centro de la entidad el termómetro marcará 22 grados como temperatura máxima. Se mantiene cielo mayormente nublado con posibles tormentas para esta tarde. La puesta de sol será a las 19 horas con 38 minutos. El dólar a la compra se encuentra en 20 con 65 y a la venta en 21 con 74 el euro a la compra en 25 con 26 y a la venta en 25 con 27. Agradezco mucho a su compañía en esta tarde. Hasta aquí la información de la emisión vespertina de Ahora Noticias. Agradezco a la maestra Miroslava Amador intérprete en lengua de señas mexicano que nos acompañará en esta tarde. Lo invito a continuar informado en los cortes y por supuesto en la tercera emisión. Que tengan un excelente tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!